Todas las baby que se reporten a la pista, me gusta mi reggae Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 que está dura Manda arriba porque tú te ves bien, está dura Más patita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, verte pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue tu delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 que está dura Manda arriba porque tú te ves bien, está dura Mamacita, te fuiste de nivel Dura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, cómo hay que ir, está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a toda la nena que paraliza la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Dice que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con el que Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Pégate dale por mamá Retumbando la bocina de seguro Tiro de Dary Jackie y el disco duro Ulvi Rome Que pa' esta liga no se some Dura, dura, guau, dura Blazy